¿Por aquí ya están llenos los nidos? Primera regla de la co-co-co-construcción. Siempre usa el equipo de seguridad. ¡Hola, Lola! ¡Te guardé un asiento! Pisi, no tengo tiempo por ahora. Dirijo la construcción de tu mami, ¿recuerdas? Ah, cierto. Y no puedes volar cerca del sitio sin... ¡Equipo de seguridad! ¡Ay! ¡Eres tan adorable! Vamos, tenemos que volver a tu rama. ¿Puedes cuidarte y quedarte aquí, Pisi? Ah, sí puedo. ¡Adiós, Pisi! ¡Bien hecho, constructores, Looney! Creo que a la familia Buitre le va a encantar su nuevo hogar. ¡Oops! Oye, Pisi, el equipo y yo necesitamos hablar. ¿Hice algo muy malo? No, Pisi, sabemos que solo querías ayudar. ¿Cómo podemos evitar que Bisi interrumpa la construcción? Siento que ya lo intentamos todo. No, aún no todo. ¿Qué más nos falta, Piolín? De hecho, este plan incluye también a Bisi. Es difícil ser la más joven. Quieres ayudar, pero solo eres un niño. Y si le damos a Bisi un trabajo que sea perfecto para ella, de esa forma puede ayudar con la construcción y así podemos terminar el trabajo. ¡Qué gran idea, Piolín! ¿Qué hay de nuevo? Lo sentimos mucho. Pensamos que eras muy joven para ayudar. Debimos encontrar una manera segura de incluirte desde el inicio. Te encanta construir. Y tienes mucho potencial. ¿Qué es potencial? Significa que tienes un futuro brillante, Bisi. Y creo que podrías ayudarnos a mejorar nuestra construcción. Bisi, ¿quieres ser una constructora luna y honoraria solo, Pudoy? ¿En serio? ¿Sí puedo? Por supuesto. Tu trabajo es ayudarnos a recoger más ramas. ¡Sí puedo! Arreglemos la casa para buitres. Lola, ¿qué hago con estas ramas? Esas son del viejo nido. No planeábamos usarlas. Ya sé exacto qué hacer con ellas. ¡Mmm, mmm! ¡Lo hicimos! ¡Realmente lo hicimos! ¡Arreglamos los nidos! Gracias a ti, Bisi. ¡Ja, ja, ja, ja!